Hoy en el parque están pasando flows, vaya atracción Que están causando cada entrada, aquí es una posesión Algunos traen la cerveza, otros traen el ron Yo soy el hijo del funk, recuerda al viejo truán No estás soñando, estás sonando, hablando en plata a mi clan Tú quieres más del titán, quieres cantar como un fan No intentes estos versos, dejan bronquios como alquitrán Traemos el pan, caliente el plan, es simple, no hay plan Viene el huracán, valiente soy prudente, es van La vieja historia, puliendo la joya, quemando Troya Picasso con las paranoias de Goya Invoco a Dalí para que hable a través de mí Ya sabes que sí, soy un medio, no un semi-MC Estás en medio de una guerra textil, es como Nike y Adidas aquí Rafa con Javi, son muy heavy, sí, quita de ahí No puedes con el peso, no entiendes el proceso Somos portentos posesos con un dorado brico Tú estás morado, chico, esta canción la grabamos sin micro ¿Cómo explicas eso? Estáis en la cápsula, rimas las más chulas Pa' que ya estás puláis, os vengo a divertir, juráis Nunca os decepcionáis, con dúos que hacen que os corráis Ocupáis un lugar menor al de estos dos jedis Ni los Decepticons, con nuestro léxico elástico Fuérenos por presumir, pero son látigos Y palpitos que hacen que esto sea un éxito No falla, porque siempre traen la traca Mientras que MC son la oveja Dolly Tú mira el gran planning Bebiendo Jack Daniels, el infierno está en bares Flows, hypnotics, real rap artists Ignora fisioterapias, lo tuyo ya es grave Ya lo sabes, van en naves Ya les vale, ya podrán contarles arsenales Comparten grandes facultades mentales La dificultad es asimilar, poder similar Son criminales Inteligentes como Russell Simons Vaya par de Playboys Dan hasta miedo con sus Chuck Taylors Como hacéis los estilos tan guapos Nos dicen ellos y lo escribo con arroba Ahora entran y decoran tu as De compararlos con la planta de Ricardo Monta el van en el mic van Mejor que en mountain bikes Usain Bolt está ahí detrás Voy sin escolta Y doy fiebres que ni yo enza volta Ya tenéis lo que queréis ahora Pan caliente, pan caliente Te pedo los promos Jábate en tu cara por tomos Reviendo los cronos Aparte por quien es la mejor promo Yo no te escucho tronco Yo floto como el ozono, acaricio el lomo de una gata egipcia solo en el trono Paciencia, no tienes edad, para este canal cruz Podría dañar tus ojos, incluso los de Tom Cruise Bacardi y Mon, McCartney, Lennon, Spitz, Temons De estos expertos se espera un Temon Demostremos en la calle quienes son los amos Lo que hoy traemos, son negros trisantemos, el negro framos Sueltan tuercas, tú estás cerca de caer ya de cabeza ¿Queréis más? Soy el silencio previo al gol de Iniesta Cuando saquemos esta mierda montad una fiesta No sabes lo que cuesta, se acabó la encuesta Tú eres la pregunta, yo soy la respuesta Rafa, ¿dónde estás? En formas invisibles, pongo yo soy tu talón de Aquiles Repentinos kill, repentinos shot, tengo truilex Esto es un crimen, cuando sube el siemen son fieles Llega el joven Damien, amen Y es que este juego es de Cap y de Casey Y puede que no estés habituado a estar tenso Haces la aparición, machetes en coalición Disección en plena calle si buscáis acción Esta cadera me presa en el cuello cielo Ponlo sin hielo, como quiero joder a mis fielos Punteros estilosos, pioneros que descubrieron El paradero de un flow tan sincero Caen como moscas en la nieve Chicos, no os piquéis, no dejo opción ni pa' que nos critiquéis Aquí está Rafa y te marca otras nuevas 16 Tu decisión fuera buena cuando pulsaste el gol Ahora ya tenéis lo que queréis, 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 ahora pan caliente, pan caliente. Me como el tarro, no miro atrás, tiro del carro Haciendo esto dejo al resto a la altura del barro Hago el amor a todas horas, con las ondas sonoras Soy yo la voz, que azota las rocas como las olas Con ruido atroz, de solas, solas, solan tu hipot Si lavas olas, me molan tolas y amigos Adicción, hay líos tío, tríos, ciencia ficción Hay Dios mío, en mi oficio veo mi perdición El Big Río, historia de un amor loco Yo soy un sádico, me llamaban cap Gritos, aplausos, los que yo causo Cuando exorciso, diviso Batallas con dos titanes, gigantes, ¿quién quiso? Black Scissors, implica que sufráis fijo Las plataformas que hacemos mejor que acepto un hijo Saldría esquizo, ciego de info Buscando el triunfo y su nombre reluciendo en el billboard